Oigan, tenemos la exclusiva del día, exclusiva, exclusiva, para todos los que luego nos retoman, por fi, por fi, pónganle ahí, arrobenos y pongan que nosotros lo dijimos primero, porque además es una información que nosotros hemos confirmado con una gran fuente. El día de ayer, a mí también ya casi me daba el telele, cuando de repente dicen que las cuatro protagonistas deben ser la ausencia, la nueva telenovela de Televisa, son Angeli Caragón, Leti Calderón, Daniela Castro y Diana Bracho. Ok, pues a mí me impactó muchísimo, yo dije, wow, wow, con estas cuatro protagonistas, pues la van a romper. No, hombre, todavía se acabó el programa y fue al baño a llorar y a vomitar, no podía creerlo, el buen Alex. No, no, yo me puse mal, me puse mal porque yo dije, wow, este elenco es histórico, va a ser un suceso. Lo único que me brincaba era que iban a perder la dinámica de las anteriores, vencer. Yo dije, ¿cómo van a romper la dinámica de que hay una protagonista juvenil, una un poco de allá en los veintes o treintas y luego ya puede ser la madura, no? Pero en este caso fue así como, bueno, pues ok, bueno, si así va a ser, pues así va a ser, ¿no? La información nos dicen que la dio Maxine Goodside, ok, entonces pues nosotros dijimos, pues la tía Maxine, o sea, la tía Maxine, pues yo creo que esto es absolutamente cierto. Y pues no, señores, resulta que era una fake news, porque pues una fuente muy buena, muy muy buena fuente de nosotros, pues nos ha confirmado quiénes sí son las protagonistas de esta historia. Es nuestra exclusiva del día de hoy, vencer la ausencia. Primero, no va Angeli Caragón. Ok. Me estoy deteniendo para no llorar. Estoy pensando en otra cosa. No va. Estás pensando en Adame. No va Angeli Caragón. Es una pena, pero Angeli Caragón no va en vencer la ausencia. Es una fake news. Es un rumor falso. Angélica Aragón no va en vencer la ausencia. ¿Están listos para que les diga a las dos protagonistas maduras de esta historia? ¿Estás listo, productor? Sí, claro. Yo quiero ver que en el chat pongan, sí, estoy listo. Sí, 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 sí. Pongan, sí, sí, estoy listo. No, están poniendo caritas llorando. Están poniendo las caras llorando por lo de Angeli Caragón. Pongan, sí, estoy listo. Sí, estoy listo. Quiero, quiero ver, quiero ver ese sí, por favor, en el chat. Quiero que pierdan la razón, porque ya les vamos a revelar dos protagonistas de vencer la ausencia. En exclusiva, en exclusiva. Que no, que sí, que sí, que yo quiero, que sí, que no, que me vale. ¿Están listos? Ahí va. Que mueran. Para ahí. En la pantalla va a aparecer, en la pantalla van a aparecer las dos mujeres que son las protagonistas de vencer la ausencia, confirmado por un servidor. Y por primera vez dicho, Vivi Gaitán y Mayrin Villanueva. ¡Oh, cielos! ¡Pum! ¡Oh, por Dios! ¡Pum, pum, pum! Bueno, a ver. Hay cuatro edades, ¿no? Ajá. Vamos a remontarnos a la última, que fue Erika Buenfil, Angeli... Angeli Goyer. Y luego las otras chavitas, ¿no? Era Aranza y Ana Paula. Entonces, Mayrin, ¿en dónde la pondríamos? Sí, ¿en dónde? ¿A Mayrin? Sí. Pues, en ninguna. ¿Y a Vivi? Pues que ya las dos tienen la misma edad. Ajá. Entonces lo están rompiendo un poco. Eso es lo extraño, pero, pero bueno, parece que va a haber un cambio aquí, ¿no? Aquí parece que... A Mayrin nos la van a poner de sesenta años y a Vivi de cuarenta, ya ves cómo... Exacto, exacto. Sí, 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 en una de esas. Entonces, aparte ya ves que a Vivi los años no le pasan. Están... Tienen la misma edad. Yo creo que se llevarán dos años, un año. Algo así. Pero nada más. Claro. Entonces, Vivi Gaitán y Mayrin Villanueva. Mayrin Villanueva todavía está al aire en Si Nos Dejan. Termina el próximo domingo 20 de febrero. Termina Si Nos Dejan Al Aire, pero ella está a nada de empezar a grabar Vencer La Ausencia. Dicen otra vez Mayrin. Y sí, que... Perdón, ¿qué tiene? ¿Otra vez Mayrin? Bueno, es que aparte, a ver, si la telenovela es un éxito. Ajá, por eso. De Si Nos Dejan. Pues fue el éxito de la temporada, ¿no? Claro. Ahora, es el gran regreso de Vivi Gaitán. Después de miles de ayeres de Camila, ¿no? A ver, de protagónico de Camila. De Camila. Después de Camila no habíamos visto. Serán madre e hija, dicen. No habíamos visto un protagónico de Vivi desde 1998. Luego hizo una pequeña participación en El Nombre del Amor, ¿vale? Sí, que era que se moría en el primer capítulo, ¿no? Sí, pues eran los papás de la prota. Bueno, entonces esto ya le tumbaron el evento a Juan Osorio, que la quería, ¿no? Juan Osorio la quería, pero para la de La Criada Bien Criada. No, que luego dijo que no, que si era novela. Ajá, pero que la va a hacer novela. Pero a lo mejor aquí no va a tener pareja y por eso Don Eduardo la va a dejar. Además, ya ves que estas telenovelas son, vienen como muy light, sobre todo. O sea, por ejemplo, Erika Buenfil no tuvo ninguna escena incómoda. Erika Buenfil no tuvo ninguna. Ok, y no será que también va Eduardo Capetillo, que es que siempre trabajan en combo. Ah, mira, pero a ver, a ver, aquí hay algo interesante. Entonces, las parejas de ellas van a ser Juan Soler y Jorge Salinas, ¿no? Juan Soler, Jorge. Porque ellos ya están confirmados, entonces ellos serían las parejas de... A mí me está más que meten a Eduardo Capetillo, ¿eh? Tú crees. Como que no la suelta. Si vas a besar a otro vato, que sea a mí. Cajo, imagínate. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque muchos también piensan que igual Juan Soler va de villano, que igual podría ir de villano. Porque nunca ha hecho un villano en Televisa, entonces estaría interesante. Vencer la ausencia, se les podemos confirmar. Oh, pues, ay, pues es que en el nombre lleva la penitencia. Vencer la ausencia, no va a tener vato Vivi. Va a ser viuda. Va a ser ausente. Puede ser viuda. Exacto. Puede ser viuda y que entonces ahí es, ahí parte la... Se le va a morir en el primer capítulo a Chicharado. Ah, a lo mejor no viene Capetillo, a lo mejor no está Capetillo y ella no va a tener Galán. Pues ahí está. A lo mejor va a ser una telenovela en la que se van a tratar los duelos. Ninguna va a tener ausente. Ninguna va a tener Galán y Juan Soler y Salina van a ser... Ay, Jesús, no. Espérate, no confundas. Mira, yo pienso que puede ser sí que ella, una de las dos, en el caso de Vivi, podría ser viuda. Y en el caso de Mayrin puede ser la... Puede ser este que se le murió un hijo. Puede ser. Y tenga marido, pero no tenga un hijo. Pero ya ves que todo lo distorsionan ahí. Y al vencer la ausencia, a lo mejor vencer la ausencia, no sé, de un vicio que tenía y ya no. Ok, bueno, aquí está la exclusiva Vivi Gaitán, Mayrin Villanueva. Las protagonistas deben ser la ausencia, no son las que la tía Vaxin dijo, son las que le estamos diciendo a ustedes completamente en vivo y en directo.